¿A qué hora se levanta usted? ¿A las seis? ¿A las siete? ¿A las ocho? ¿Cómo cuesta salir de la cama, eh? Con este frío, con lo lindas que están las sábanas. Suerte que se inventó el desayuno. Nada mejor que un buen café con leche para despertarse del todo. Y preparado con un buen café. Con café de verdad. Con franja blanca Bonafide. ¡Ja! Usted también lo toma. Entonces estará de acuerdo conmigo. Uno toma franja blanca y entra a funcionar. Café Franja Blanca. Para gente que funciona.